Para Enfocados de Argentina, gastamos con el doctor que es alguien sumamente importante en Estados Unidos. Él trabaja mucho sobre la salud, sobre el corazón. Estamos en este congreso de VIXES 2017 y queremos preguntarle cuál es la importancia de la salud física, cómo impacta hoy en el corazón y todo esto que existe de actualidad. Buenos días, ¿no es cierto? Buenas tardes. Quiero que se presentara a usted, señor. Gracias por haberme. Mi nombre es Dr. Steve Kopetsky. Soy profesor de medicina y enfermedades cardiovasculares en el Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, en los Estados Unidos. Es un cardiólogo en la Clínica Mayo en Minnesota. Y trabajan en temas cardiovasculares. ¿Cuál es la importancia que usted nota en este momento del impacto que tiene la salud física en el corazón en la actualidad? ¿Cuál es el impacto que la salud física puede afectar en el corazón? Sí, sí. Los beneficios o buenos efectos de la actividad física son mucho más de lo que pensamos. ¿Cuál es la falta deuda de medicina y la salud física? sobre el corazón es que disminuye los infartos cardíacos un 80%, o sea que 8 de cada 10 tienen menos infarto. Y además la actividad física hace que los latidos cardíacos sean más fuertes. ¿Cuál es la importancia que usted cree que tenemos acá en este congreso, el de compartir tantas sabidurías de tantos lugares del mundo? ¿Cuál es la importancia que nos da este congreso compartiendo todo el conocimiento de todo el mundo? ¿Cuál es la importancia que ha impactado? Es muy importante porque todos compartimos las formas de que podemos hacer que las personas en nuestros países sean más activos físicamente. Puede ser que las calles sean diferentes o que las bicicletas sean disponibles o que las personas puedan ir a la escuela. Pero son ideas que todos necesitamos compartir con los otros para hacer la actividad física mucho más fácil de hacer porque es tan importante. Una de las cosas más importantes es compartir entre los países cómo mejorar de cara a realizar más actividad física. Cómo cambiar las aceras para poder caminar. Cómo poner raíles de bicicleta para poder ir a bicicleta. Cómo adecuar caminos hacia la escuela para que los niños desde pequeños puedan realizar esta actividad física tan importante para la salud. Yo le quiero pedir una recomendación a toda la audiencia de Argentina sobre lo que usted le quiera decir, sobre la importancia que puede tener todo esto en su salud y cómo se pueden cuidar. Y cómo se puede mejorar la salud. Bueno, hay seis cosas que todos deberíamos intentar hacer cada día. Y dos de ellas son nuestro estilo de vida. Uno es estar físicamente activos, tomar las escaleras, caminar. El segundo es tratar de comer cinco frutos o vegetales a día. El segundo es un grupo de nuestros hábitos. Así que no se muere demasiado, y eso significa nada. Y no se muere demasiado, alcohol. Tal vez un minuto, un minuto a día, que es todo. Y el último grupo es tratar de cuidar de su dormir. Nos todos ignoramos nuestro dormir. Vamos a dormir con nuestros computadores en nuestras manos y no tenemos buen dormir. Y finalmente, ser optimista, ser positivo. Pensar de tres buenas cosas cada noche cuando vas a ir a la cama o cuando te levantas, que eres muy agradecido por. Y eso ha sido mostrado para reducir tus atajos de corazón y, por supuesto, reducir tu estrés. Él habla de seis grandes puntos importantes para mejorar la salud. De estos seis, los divide en tres grupos. El primer grupo son dos cosas. Uno, ser activo, físicamente activo. Y cuidar toda la parte nutritiva, nutrición, comiendo frutas y comiendo verduras. El segundo grupo es de hábitos malos, dijéramos. El no fumar y no beber alcohol. Tal vez un poquito al día, pero no abusar del alcohol. Y el tercero, él habla de cuidar el reposo y el descanso durmiendo. Cuidar las horas de sueño. Y también tener una actitud positiva de la vida. El hecho de ser positivo también mejora el estilo de vida. ¿Qué opinas sobre las emociones en el impacto en la salud? Oh, la emoción en la salud es enorme. El estrés es muy importante. El estrés está en todo lugar en nuestra vida. Desde la hora que nos despertamos hasta el momento en que nos vamos a dormir. Y incluso mientras estemos a dormir, estamos bajo estrés. Entonces, es muy importante, especialmente para las mujeres. Porque las mujeres tienen un trabajo en casa, tienen un trabajo en el lugar de trabajo. Y tienen un tercer trabajo en cuidar de su esposa, que son tres grandes trabajos. Habla de que es muy importante, enormemente importante, como por ejemplo el estrés, que además es mucho más importante en la mujer. Porque tiene su trabajo en casa, tiene su trabajo fuera y tiene todo lo que le envuelve con la familia, con la gente cercana. Y que, pues, es un tema muy importante. Bueno, le queremos dar las gracias, muchas gracias, por su tiempo, por compartir toda esta sabiduría suya con todos nosotros. Porque hay muchas personas que lo están escuchando y que quizás no tienen al alcance de la mano una recomendación médica y más de alguien tan importante como la es usted. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y we'd like to thank you because this will arrive to many people in Argentine that don't have access to important persons like you. So she's very grateful. Thank you for the good work you do. Muchas gracias. Gracias por el trabajo que haces. Bueno, seguimos conectados en Enfocados.